Porque Él, como decía el profeta Isaías, tenía que venir a consolar a los tristes, a levantar a los caídos y a reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Amén. Y fíjense, amados hermanos, que todo esto que Jesús sufrió, lo pudo sufrir, porque no estaba haciendo nada con las fuerzas humanas, sino que todo lo estaba haciendo con el poder de Dios.